bueno chicos este extracto para youtube de one piece is real grande facu muchísimas gracias por pasarte por el stream tenéis ahí el chat estaba expresándome y hablando así un poquito de la vida y ahora voy a hablar de cómo hoy oficialmente de parties real por cierto patsy me dio 100 bits y yo reaccioné de una manera muy random y quería agradecerle de corazón el apoyo increíble un apoyo que nunca tuve a ese nivel no sólo apoyo de bits es el apoyo emocional apoyo en todo lo que hago apoyo en todo lo que lo que siento es es no tengo palabras o sea es que es lo que le dije muchas veces no tengo palabras para decirlo entonces es eso pero para mí patsy es es el tesoro que tengo en mi vida ahora mismo sinceramente entonces en eso es hablaré ahora porque tengo aquí una sección también voy a hablar de mis compañeros facu muy importante también ahora hablaré de esto pero primero quiero hablar de mis metas objetivos más ilusión hablar de esto porque hice lo que dije y por fin cuando después de tantos fracasos en la vida después de tantas cosas que quieres hacer estamos bien muy mal si muchísimas gracias por eso switch no es necesario simplemente con estar ahí en el steam para mí es ya lo máximo entonces yo he tenido bueno tengo muchos sueños facu sabe esto también patsy también incluso salva se lo dije también y siempre ha sido un constante derrota fracaso derrota fracaso youtube ya veis cómo está youtube es ahora mismo youtube da pena mi youtube sé que a veces es culpa mía por las miniaturas y sé que a veces tengo que hacer lo mejor yo soy autocrítico con lo que hago no tengo ningún problema los directos igual sé que a veces no los hago lo mejor posible sé que no estoy al nivel a veces soy consciente de esto igual que en tiktok soy consciente de esto pero llevo mucho tiempo aquí intentándolo y he fracasado y he fracasado y he fracasado y mi mentalidad ahora no es la de fracasado me voy a hundir hacia abajo y toda la vida es una mierda y tal no quiero eso no no quiero eso quiero enfrentarme a ese fracaso aprender de él y seguir y quiero hacer mis proyectos hacer mis cosas y no pensar tanto en el éxito porque el éxito para mí era hacer una canción hacer un tema era uno de mis sueños cuando era pequeño y nunca lo hacía porque no tenía el nivel porque la gente se iba a reír de mí y cuando lo hice fue una de las mejores decisiones de mi vida hacer eso fue uno uno de los pilares más importantes que me hacían ilusión en mi vida tanto hacer la miniatura como preparar la instrumental como hacer la letra como expresarme como hacerlo y llegar a pasárselo a un amigo y que me diga tío pareces un cantante profesional y yo sentirme bien con eso y yo escucharlo ese es uno de mis proyectos que nunca comenté porque es esa parte es inglés aunque bueno hay un poco de todo y es un proyecto que está más parado porque lleva más tiempo y porque tal pero el simple hecho de hacerlo aunque tenga muy pocas visitas me da completamente igual las visitas estoy en un mundo en un noasis mental en el que lo único que me importa es hacer buen contenido y disfrutar lo que hago no el tener mil visitas diez mil visitas si tengo que tener un millón de visitas por hacer una canción ridícula y estúpida que discrimina o que trata mal a otras personas que habla gilipollaces prefiero no tener ninguna mi mensaje no es ese entonces yo dije ante uno de mis increíbles logros de mi vida que no es un logro es un objetivo personal venga voy a hacer stream todos los días y digo un momento que dijo te llevo mucho tiempo ya llevo un año haciendo esto en todos los días de hecho a veces hacía stream antes por la tarde y luego por la noche o por la mañana y luego por la tarde incluso llegaba a hacer tres en un día y he hecho algunos en youtube que algunos de ellos han ido muy bien y yo los he disfrutado como un puto niño algunos se me ha puesto a jugar a overgrowth puede que no venga nadie al stream pero yo lo paso como un niño y es un contenido que objetivamente le metería 20 dólares para que lo vea más gente y de hecho haré eso seguramente en algunos vídeos que me gusten mucho les meteré dinero para que lo vea más gente que es algo que se puede hacer en los vídeos de youtube pero yo los he disfrutado yo he sentido yo creo que la vida es sentir no es conseguir es sentir conseguir sintiendo esa es la meta de la vida tweets no sí tweets son muchas cosas es tweets es la plataforma es lo que quiere ver la gente yo lo entiendo la democracia funciona así no se valora lo bueno se valora lo popular pero es eso que yo lo he disfrutado y desde aquí os puedo decir que la mejor sensación del mundo es que hagáis algo que os apasiona y que hagáis algo que os gusta y que lo disfrutéis la vida es disfrutar estáis todo el puto día pensando en números pensando en dinero yo priorizo el dinero porque es mi libertad porque me permite que yo esté feliz y mi gente la gente que yo aprecio mi familia lo que considero familia como paz y facu que están aquí estén bien porque si yo tengo 10 millones de euros tenemos 10 millones de euros porque somos conmigo es broma tenemos si tenemos yo pienso así yo pienso así y salvo también salvo también y mis colegas de toda la vida también obviamente pues bueno cada uno tiene sus objetivos cada uno tiene sus cosas pero pero yo quiero quiero que estén bien o sea yo tengo un amigo que lleva un año o dos trabajando y le va bien y ha hecho deporte está de puta madre físicamente y yo me alegro muchísimo pero santi también santi también está 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 en un momento muy bueno de su vida se va a casar y yo me alegro mucho por él porque es colega mío y sé que es buena persona entonces en vez de tener envidia le deseo que le vaya aún mejor entendéis y mi vida es totalmente diferente a la suya entonces no me comparo con él simplemente somos distintos y 500 días hoy es el 500 días oficial llevo 505 días desde que empecé a streamear los días aquí no se habla de números aquí no se habla de medias aquí no se habla de dinero solo voy para comer si es verdad pero está un poco lejos ojalá ojalá poder todo sería guapísimo aquí no se habla de números aquí se habla de contenido patsy disfruta el stream para mí es más que suficiente ya patsy disfruta el stream yo hay veces que no de walking dead 500 streams sí sí voy a estar medio muerto estos días pero 500 días oficial hoy 505 desde que empezamos a streamear sé que no es un número tan grande no son mil es que los mil es muy difícil patsy porque ya sabes que en febrero no voy a poder hacer stream salva me dijo dejadme el canal y hago yo stream por ti para mantener la racha y en esa época no sé cuántos llevaríamos son tres meses más tres o cuatro meses más sí o sea hacer streams ahí cuando esté contigo sí pero a ver tú tienes que entender que el día de que estoy fuera el día que tengo que hacer el viaje la locura ese día yo no puedo hacer este y los días que esté ocupado que yo tengo que no sé qué no puedo hacer stream por favor chicos no me lo voy a dejar les estoy intentando comentar esto vale esto es para youtube hago stream yo pero pero es que el problema es que tiene que ser algo mío o sea que aunque no esté yo tiene que ser algo mío entonces yo pues puedo dejar la cuenta y así si tenéis vosotros y yo os lo agradezco de corazón y es maravilloso pero es que es raro que yo que alguien haga string en mi canal y no sea yo pero si es para mantener la racha y luego unos días así porque habrá días que a lo mejor no estamos en casa y no podemos hacer string la racha se va a la mierda pero no pasa nada la racha es algo personal pero le he cumplido y poneos metas poneos metas pequeñitas y poneos metas y completadlas veréis que vuestro día a día va a mejorar mucho y hacer las cosas que os que os encanta que te imaginas los capozcas que bueno ti siempre ahí a full hacer stream antes de que vas a hacer stream ahí me lo voy a perder qué pena si todo lo que quieras lo que salga de tu corazón no te voy a pedir nada yo ya te dije lo que quería hacer y estas cosas yo las quiero dejar en privado y comentarlas pero bien 500 días este es un vídeo expresándome un directo expresándome hablando simplemente hasta aquí pats y facu que me han apoyado durante todo este tiempo así que eso bien voy a comentar ahora un poquito todo el tema de cómo ha sido este septiembre y demás este septiembre yo he trabajado un mes siempre pillo este mes para trabajar porque pues es algo que puedes pillar ese mes trabajas fuera llegas a cada siete a casa y haces tus streams y tal está bien porque vas a tu rollo no es muy estresante físicamente es muy cansado a veces hace mucha calor te puedes quemar computada a veces las son muchas horas también pero estoy totalmente agradecido con mis compañeros muy bien con él el último día me lo pasé de puta madre y gané dinero es importante no si lo quise dejar si lo pasé mal lo que vosotros queráis pero es una experiencia que bien y el año anterior también todos los años que fui a trabajar a eso no sé cuál es bueno todos los años que trabaje ahí yo estoy contento y pats y me apoyó mucho dijo que voy a pensar en trabajar de esto y ella me animó muchísimo y la verdad que es una persona que siempre me anima a todo siempre me apoyan todo y es increíble o sea es 10 de 10 así es una persona 10 de 10 para mí y y bueno tenerla en mi vida pues hace que sea mucho mejor y si gano mi ley está difícil el tema económico aunque gane él es que está difícil que cambie mucho que nada deshacer mira yo lo que digo patsy a mí me da igual sus ciudades o sea hay ciertos ciertos puntos de también general todos me parecen malos en muchas cosas y buenos en otras salvo algunos que son muy extremistas parece una putísima mierda como está pasando en este país que es una puta basura y que no tiene ningún tipo de sentido pero las opciones diferentes siempre van a ser mejores que las opciones continuas las opciones continuas están destruyendo latinoamérica a niveles infrahumanos no tienen ningún tipo de sentido entonces tienes otra opción puedes probarla puedes ver qué tal y puedes ver cómo funciona todo pero yo creo que puede ir bien yo os recomendaría cambiar por qué argentina está muy jodida españa también en el momento que argentina siga teniendo lo mismo españa siga teniendo lo mismo nos vamos a ir a la putísima ruina o sea españa y argentina van a ser infiernos fiscales infiernos de de todo y todo o sea no estoy muy jodidas la historia de argentina no me la conozco tanto sé que es complicado aunque hace unos años bastantes así que estaba muy bien pero bueno la situación actual yo creo que es peor que antes sobre todo viendo cómo está el valor de la moneda no digo que antes estuviese bien pero ahora está mucho peor bien vamos a hablar esto en 2018 por eso en 2018 estaba mejor que ahora igual que en españa españa en 2018 estaba de puta madre en comparación con ahora y cuando trabajaba mi madre para que veas cómo funciona todo esto cuando trabaja mi madre hasta los hasta 2010 o 2008 puede ser que trabajó no sé no se hubo muchos años nosotros si podíamos cogíamos el coche todos los putos días gasolina baratísima debemos comprar cualquier cosa madre me regalaba un montón de cosas me compraba tenis me compraba zapatillas carísimas me compraba videojuegos nuevos de salida y esa época ahora ahora que lo veo aunque ella trabajaba y lo que me daba a mí digo joder esa época que pesadilla que están hablando esa época fue maravillosa y no no vamos a volver a eso 800 pesos al mes claro es que es eso es que tenemos que ser inteligentes tenemos que ser inteligentes y entender que la economía cada vez va peor bueno efectivamente yo desgraciadamente en esa época no estaba trabajando como paz y ojalá me hubiese pillado nuestros trabajos que pillé ahora porque además estaba jodido pero ojalá hubiese pillado antes el dinero ahí pero bueno que va a salir bueno vamos a hablar de que va a ser en octubre de lo que se viene octubre yo creo que tú le va a ser un mes súper fuerte y voy a explicar el porqué octubre va a ser un mes es algo at simonitor 3 no sé si lo compraré pero voy a intentar jugarlo dragon ball de breakers lo tengo precomprado y va a salir el persona 5 yo creo que con nuestro juego ya tengo el canal chill out para el contenido hasta el infinito de hecho el persona 5 pensé en pasármelo poco a poco aunque tarde un año en stream porque no voy a tener tanto tiempo pero voy a intentar jugarlo no sé si haré la serie pero voy a empezarlo por lo menos y eso va a ser octubre también más hay muchas más cosas seguramente el 22 a nivel y pues eso se vienen cosas muy importantes en octubre yo espero que octubre sea un buen mes pero la verdad que septiembre me parece un mes un mes bonito gracias a patsy y a facu y gracias a muchos de vosotros patsy hizo un vídeo que promocionando mi twitch y esto lo comentaré en los clips del mes lo veréis ahí bien muy bonito y vino gente al stream gracias a ese vídeo gente que por cierto me cae muy bien gamax me acuerdo que un coño está gritando en la canción chica por favor que es una canción no grites y ya está ha salió hoy es verdad no sabía que había salido hoy y en japón y entonces claro bueno ya tenéis mejores clips del mes que suponéis no sé cómo no escribes del mes tengo él lo pone ahí y bueno chicos eso que se viene muy bien muy buen mes en octubre pero yo en septiembre sufrí y no por el trabajo solamente el trabajo también es cierto que el equipo del año el trabajo también es cierto que me jodía mucho me quitaba mucho tiempo a base a mí a mí a lo con los streams bueno tenía tiempo pero me quitaba mucho tiempo y un amigo me había dicho si conocido más bien tío pero cómo haces llegas a casa y haces streaming hay cosas más importantes que es que es más importante cogerme el teléfono y hacer un stream y yo estaba por decirle amigo tú sabes lo importante que es hacer un stream para mí todos los días tener ese ese objetivo ese logro ese estar aquí que no estoy con mil personas que no vivo de esto ya lo sé pero 28 días hostia si hay que aguantar pero por favor o sea nunca jamás desprecies el hobby o el objetivo o la meta o el sueño de una persona nunca eso es muy estúpido eso es ser una persona con muy poca inteligencia emocional es muy rico o sea y ojo si a ti te gusta cualquier cosa cualquier estupidez efectivamente ojo que este chaval a mí jugó conmigo alguna vez y tal pero es que hay actitudes que tiene que yo no estoy de acuerdo y las critico sin problema o sea es que tú no puedes decir no es importante hacer un stream da igual porque él tenía una mentalidad un poco cerrada en el sentido de que no querer vivir de jugar a videojuegos y querer vivir de twitch o de los strips es una mierda o es una estupidez o eso no es un trabajo de verdad una mentalidad un poco cerrada no me gusta no me gusta porque tú dices no pues trabaja en una tienda o un supermercado y que estás le estás dando a la gente cosas que se suministran y estás ahí muchas horas estresado y con tus cosas y tal trabajando ganante la vida y es totalmente honrado y está muy bien pero que estés en tu casa entreteniendo a millones de personas y dándole dinero a una plataforma o que estés haciendo otra cosa como música o lo que sea que tiene de malo no tiene sentido no pero bueno entonces tengo muchas ganas de octubre porque yo en septiembre sufrí sufrí ya os digo gracias a facu y a patsy salva luego también estuvo por ahí digo salvo luego viene al stream no hablas de mí pero pero fue un mes difícil a ver esta semana fue jodida esta semana yo estaba muy estresado yo no voy a mentiros esta semana estaba pensando muchísimo estaba pensando muchísimo súper estresado pongo hoy cómo voy a organizar los tiempos cómo voy a hacer tal también tengo que trabajar el sábado no sé qué y bueno ahora lo estoy llevando un poco mejor aunque sigue siendo un poco estresante sigue siendo muchas cosas tienes que estar pendiente de muchas cosas y bueno pues es lo de siempre no es algo o sea por ejemplo que si tú trabajas en un sitio reponiendo cosas y vas a tu rollo como yo he trabajado en el campo que vas a un puto rollo tienes que hacer un trabajo tienes que cansarte un poco lo que sea pero vas a tu rollo me gusta más me gusta más porque no es tan estresante yo siento que este es un poco más estresante yo aún así estoy ahí intentando sacar el dinerito y veremos cómo va todo yo os iré comentando más que nada por los horas de los streams que son ahora estos que no hay ningún problema con ello pero bueno así que bueno no me gusta repetirme demasiado pero agradecimientos obviamente a paz sí que me ha apoyado hasta el infinito paz si sabe cómo estaba yo el otro día y sabe que que bueno fue complicado esta semana un poco así tal quizás es que yo pienso demasiado y no aprovecho estos tiempos que estoy aquí para simplemente hablar con vosotros y disfrutarlos y ya el resto del tiempo pues estoy ganando dinero al fin y al cabo pero pero es complicado y entonces yo lo fui llevando y paz si estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí apoyándome y facu también obviamente facu también siempre te da un punto de vista muy bueno y positividad para el futuro no que eso es lo que vamos a hacer no intentar que el futuro sea lo mejor posible es que me cuesta mucho igual te lo agradezco mucho y alertas tengo aquí tengo que ponerlo un poco aquí un poquito más abajo muchísimas gracias pero pero es normal que piense tanto porque yo soy una persona que necesito expresar o sea sacar mi mente yo soy una persona muy creativa muy imaginativa entonces el estar haciendo siempre lo mismo estresado con mil cosas y tal pues no es mi sueño entonces es como hablar con un amigo que pensaba te he dejado hablar de esto por favor y pero por favor ay dios ay dios ay dios ay dios déjame hablar que esto es un video para youtube acuariano hijo de puta eh bueno entonces es el tema ay dios mio eh que tengo 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 bastantes si no me dejáis hablar tengo bastantes proyectos y tengo bastantes cositas eh pero tengo positividad por el futuro o sea es cierto que a ver yo he escuchado muchos artistas he visto muchos youtubers he visto mucha gente y sé que han tenido que pasar momentos difíciles duro sé que han tenido que hacer esfuerzos y tal y yo estoy dispuesto a pagar el precio yo pago aquí el precio por por conseguir todo lo que lo que quiero todo lo que sueño por tener una vida feliz por tener una vida tranquila por tener una vida plena que yo creo que merezco y y que voy a luchar por ella cada día incluyendo cada día que estoy aquí en stream que tengo miedo de que de repente se joda el pc y tenga que usar el portátil por suerte tengo el portátil si no se jode también y pueda estar si no estoy desde el móvil chicos desde el móvil pero voy a estar súper estresado porque tengo que tal pero bueno vamos a darle con todo vamos a intentar que vaya lo mejor posible obviamente voy a ahorrar eh gran parte de lo que esté ganando sea donde sea y la otra parte pues lo voy a invertir hay que ocupar una pantalla eh y también quiero eh pues comprar mis jueguitos obviamente así que voy a intentar que todo vaya bien si sale mal y de repente pues no estoy trabajando buscaré otra cosa obviamente porque nunca se sabe ¿no? a lo mejor me dicen eres un mierda es fuera de aquí en ese caso pues buscaré otra cosa que a lo mejor sale mal pero seguiré intentando mi búsqueda de dinero porque necesito dinero para mis cosas pero también necesito un buen horario mi madre pues yo tengo un horario de puta madre fíjate mi madre debería ser streamer no yo mi madre acaba de trabajar son unos meses pero acaba de trabajar a las 4 y tienes toda la puta tarde libre y digo joder tarde noche libre y te puedes ir a dormir a las 2 porque yo me fui a dormir a las 2 me levanté a las 8 y media 9 y de puta madre estaba hoy no tuve sueño o sea te juro yo puedo irme a dormir a las 2 confirmado y mañana más porque mañana tengo 4 horitas pero empiezo más tarde entonces de puta madre pero no voy a negar que nunca me paso con una persona en serio pero yo extrañaba Patsy pero nivel dios o sea no está yo me moría me estresaba por eso también y es increíble sería brutal más cositas para este mes bien hay un proyecto que quiero poner aquí en Twitch vale cuando lo tenga creo que salía hoy pero no sé si hoy podré pillarlo ojalá y ya me registro de una y os lo comentaré es probable que lo comenten en el canal de vlogs atentos a mi canal de vlogs esto está desenfocado quiero matar tío ¿por qué se ve tan raro? es que pone nervioso está desenfocado ahora está desenfocado amigo tiene autofocus me quiero matar quiero matar ahí estoy estoy súper delgado por cierto tengo que tengo muy poca fuerza es que no sé qué me pasa ¿vale? si alguien quiere es médico me quiere ayudar no, pero eso el vídeo es muy largo lo siento pero pero no sé necesitaba expresarme y lo hago lo hago también ¿qué pasó? pues estoy muy delgado y noto que tengo poca fuerza y me tiemblan los brazos a veces ¿por qué me jode esto? aparte porque estaba en el peso ideal en 2020 hacía deporte hacía fuerza que es lo que me hace falta comía bien descansaba bien y ahora no lo hago anemia no porque hice la prueba y supuestamente no tengo pero bueno no sé simplemente quiero mejorar eso es que tengo poco apetito como un poquito pero intento como siempre o sea hoy por ejemplo comí un poco más a ver qué tal pero es que luego me levanto y me duele la barriga un montón como si no comiese nada es horrible no sé a lo mejor me pasa algo aquí dentro y no quiero ni saberlo pero no os preocupéis simplemente esto es un mensaje de motivación de oye quiero mejorar esto y lo mejoraré no tengo anemia no cállate bueno pues ese es el proyecto que os viene 500 días chicos a todos los que estáis en YouTube que me veáis en YouTube bueno pues muchas gracias a los que me he llegado hasta aquí porque 27 minutos de vídeo es una locura y os lo agradezco mucho y nada pues que sepáis es que yo aquí estoy creo que ya voy a parar de expresarme he expresado mucho ya dosis de expresarse superadas esta semana la verdad es una locura puede ser puede ser bueno entonces claro tengo tengo es cierto que estos meses son jodidos septiembre siempre ha sido para mí el más difícil del año y los siguientes puede que también salga un poquito tal pero joder es que con lo que se viene en 2023 y con las cosas que yo quiero hacer y que yo tengo planeadas y con las cosas que estoy entrando que tienen un valor increíble hay que seguir adelante y al máximo y espero que sea con vosotros aquí aunque esté dos horas solamente de stream por temas de tiempo aunque suba un vídeo al mes si queréis acompañarme de puta madre y si no voy a seguir estando aquí porque esa es mi filosofía el underdog que está aquí desde 2013 el que hizo 500 días en stream sin parar incluso llegando súper tarde a casa súper cansado y estando en la mierda ese soy yo así que si yo puedo hacer esto y si yo estoy aquí pese a que en todos esos fracasos que os he dicho al principio vosotros también podéis estar así que este es mi mensaje ahora seguimos en Twitch digo perdón en la plataforma morada no puedo nombrar no es que si